Al verla en esa disco yo sentía su mirar Me tomé mi trago y la invité a bailar Me tenía loco solo con rozar su piel Cuando se movía aumentaba mi placer En la vista es una fiera, se menea sin vergüenza Ella sabe la manera de ponerte como quiera Es que no solo su estadera, la zapita como quiera Quien pudiera ir a la tuquera cuando pueda el chiquichiqui Ese chiquichiqui quiero para mí, con su chiquichiqui yo quiero vivir Ese chiquichiqui baila para mí, estaré siempre detrás de ti Si tú quieras chiquichiqui pasa por aquí, con su chiquichiqui tú serás feliz Prueba el chiquichiqui que es para ti, que así jamás te vas a arrepentir Mi vida está colgada por caer en su mirada Por su chiquichiqui anda la luna enamorada Ella es una reina y una bomba de placer Ella me enamora y me vacila a la vez En la vista es una fiera, se menea sin vergüenza Ella sabe la manera de ponerte como quiera Es que no solo su estadera, la zapita como quiera Quien pudiera ir a la tuquera cuando pueda el chiquichiqui Ese chiquichiqui quiero para mí, con su chiquichiqui yo quiero vivir Ese chiquichiqui baila para mí, estaré siempre detrás de ti Si tú quieras chiquichiqui pasa por aquí, con su chiquichiqui tú serás feliz Prueba el chiquichiqui que es para ti, que así jamás te vas a arrepentir Chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui En la vista es una fiera, se menea sin vergüenza Ella sabe la manera cuando mueva el chiquichiqui Ese chiquichiqui quiero para mí, con su chiquichiqui yo quiero vivir Ese chiquichiqui baila para mí Estaré siempre detrás de ti Y estaré siempre detrás de ti Si tú quieras chiquichiqui pasa por aquí, con su chiquichiqui tú serás feliz Prueba el chiquichiqui que es para ti, que así jamás te vas a arrepentir Ese chiquichiqui quiero para mí, con su chiquichiqui yo quiero vivir Ese chiquichiqui baila para mí, estaré siempre detrás de ti Non lo que sea jojiqui y tú contigo, con su chiquichin Se tú quieras chiquichiqui que es para ti, con su chiquichiqui yo quiero vivir Ese chiqui chiqui baila para mí, estaré siempre detrás de ti Tú estás sexy, tú estás sexy Sexy para mí Sexy para mí